¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje que me parece perfecto para ir al trabajo porque no es muy cargado y es súper fácil de hacer. No tenemos tanta base, así que nuestra piel respira mucho mejor. Así que esto es lo que hago cuando tengo que ir un poco más arreglada a mi trabajo. No lo hago siempre. Ustedes ya vieron mi rutina de maquillaje para ir al trabajo anteriormente, pero últimamente también estoy haciendo mucho este tipo de maquillaje porque me gusta que mis ojos se vean como un poco más resaltados, pero sin necesidad de hacer una línea completa en lo que es la línea o las pestañas superiores. Así que me ha gustado mucho esta idea de hacerlo de esta manera. Así que no siendo más, mis amores, espero les guste y vamos con el tutorial. Mis caramelitos, vamos a iniciar pues haciendo este maquillaje que espero les guste. Me parece súper fácil para ir al trabajo, se puede hacer súper rápido. Y pues sí, yo ya tengo mis cejas hechas, así que vamos a iniciar. Bueno, como siempre vamos a tomar un tono de transición, este es en el tono cocoa y lo vamos a aplicar en lo que es la cuenca de nuestro ojo con una brochita para difuminar. Voy a ayudarme con una tarjetita o un pedacito de cartón porque el delineado que voy a hacer lo voy a estar haciendo con sombra negra. Esto me va a ayudar a que se vean como más expresivos y definidos mis ojos, pero no va a ser como tan marcado el delineado. Y lo voy a pasar a difuminar con una brochita para difuminar. No tiene que quedar perfecto, pero sí voy a tomar otra vez la sombra negra en muy poquita cantidad y voy a delinear lo que es todas las pestañas superiores. Y con esta misma brochita voy a ir difuminando. Una vez lo haya difuminado con esta brocha voy a pasar a difuminar de nuevo con la brochita para difuminar. Y este me va a ayudar a que se vea un poquito más natural este delineado con sombra. A mí me gusta aplicar un poquito de brillo, así que lo que hice fue tomar una sombra dorada con los dedos y aplicarlo justo en el centro del párpado móvil. Para que me quedara ese destello cada que abro y cierro los ojos. No es necesario, si ustedes quieren pueden dejarlo solo con el delineado en sombra y listo. Aquí como ven estoy marcando un poquito más ese delineado en sombra, pero muy muy pegadito a las pestañas, lo más pegadito posible. Y esto me va a ayudar a que mis pestañas se vean mucho más. Voy a continuar con mi rostro y estoy aplicando una base. Y voy a pasar a hacer mis contornos. Estos contornos los estoy haciendo con la misma sombra que usé de transición, que es en el tono Cocoa. Todos los productos que estoy usando son de Corporativo Maravilla, así que me gusta muchísimo hacer mi contorno con estas sombras. Porque me parece que se ve súper natural. Y voy a pasar con este polvo suelto a sellar el resto del rostro para que la base no se mueva y quede un poco más mate. Voy a pasar a aplicar rubor y este rubor es como un cafecito, pero se ve muy bonito y natural en mi tono de piel. Y voy a pasar a iluminar un poquito lo que es mi pómulo, la zona alta del pómulo y también en la punta de la nariz y el tabique. Voy a pasar a las pestañas, voy a aplicar esta pestañina que creo que es de baba de caracol, si no estoy mal, o de queratina. Y esta me va a ayudar a que mis pestañas se vean mucho más largas y voluminosas. Vamos a aplicar las capas que creamos que sean necesarias. Y ahora con este plumón indeleble lo que voy a hacer es remarcar un poquito más mis lunares. Que esto casi no lo hago en mis videos, pero cuando tengo un maquillaje así súper natural, sí me gusta remarcarlos un poquito. Vamos a finalizar con lo que es fijador de maquillaje. Este es de la marca Diamond Beauty. Y también voy a usar este grayón de la marca Quejel Javive. Para mis labios es en un tono rojo, pero lo que voy a hacer es aplicarlo muy suavemente para que quede muy muy clarito y no se vea como tan llamativo. Bueno mi carabelitos, espero les haya gustado muchísimo, está súper fácil de hacer este tutorial. Y por favor mis amores, si ustedes hacen o recrean un tutorial, si ustedes hacen o recrean este maquillaje, no olviden enviármelo a mis redes sociales. Que por aquí arribita les va a estar apareciendo mi Instagram en todo, todo el video para que me sigan. Y también no se olviden de suscribirse, de dejar su comentario en la parte de abajo. Y obviamente de revisar la caja de información que ahí están los links a todas mis redes sociales. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!